Música Señores, gracias. Bueno, me están reportando algunos problemas. Yo me imagino que no pueden escuchar a Dios, a la gente que está en las redes sociales, no pueden escuchar, hay un problema de audio, me están planteando. Están mirando a ver cómo lo resuelven, si es la empresa de recepción de la señal nuestra o si es la salida nuestra la que está generando el problema. En todo caso, no tenemos audio ni en la página de Teleradio América, eso es lo que me están reportando, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en YouTube. O sea, estamos sin audio. Pero yo supongo que es una situación, todos están trabajando, están trabajando aquí, están trabajando allá y ya veremos a ver si lo superamos en el transcurso. Agradezco la presencia del director del Servicio Nacional de Salud, Chanel, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Chanel, muy movida este inicio del año para usted. Sí, no importa cuando tú me invitas al programa, siempre vamos a tener muchísimos temas. Gracias, es que el área de la salud es una de las áreas. Sí, claro, es compleja, es compleja por naturaleza. Cuando llegaste a ese cargo, porque venías de SENASA, que es, digamos, una institución que había sido exitoso, pero que es una institución que tiene un público cautivo y determinado, y hay unos recursos que esa gente aporta cada mes. Pero cuando llegaste a esa área, ¿tenías previsto que el Servicio Nacional de Salud en su conjunto fuera tan complejo? Sí, claro, porque yo no soy extraño al sector, aunque estuve muchos años en SENASA, recuerda que también estuve en el IDSS, que hace tiempo manejaba parte de los hospitales, y obviamente el sector salud, si hay una definición compleja, es la complejidad del sector como tal, por los intereses, por la misma emisión que tiene el sector salud, es sumamente compleja. ¿Y los recursos que ustedes están recibiendo, son suficientes? Mira, nunca, yo siempre, cuando me haces la pregunta, digo, cualquier tipo de recursos que tú recibas en el sector salud son insuficientes. Estados Unidos, por ejemplo, destina el 18% del PIB en salud, a salud, del PIB más grande del mundo, y que tiene 24 millones de personas sin cobertura de salud. Nosotros, el año pasado, sí tratamos y lo logramos, que los recursos que tenemos en el servicio fueran lo suficiente, manejarlos con suficiente eficiencia, de tal punto que, por ejemplo, por primera vez los hospitales recibieron todas sus subvenciones todos los meses, no hubo meses que no harán sus subvenciones, y también las cosas que pudimos hacer del servicio con esos recursos, la designación de más de 3.000 personas, cerrando las brechas con aquellas personas que habían sido pensionadas ya hace dos años, con los acuerdos con los gremios, es decir, que hay un conjunto de acciones que nos permitieron ir mejorando todo el sector. Nosotros hemos visto un caso en las últimas horas, y bueno, como hay varios, y como estaba planteando antes de irnos a la pausa, quisiera ir planteándole uno a uno. Hemos visto el caso de un ciudadano de 40 años, en los datos que se han dado, al cual incluso se ha referido el Hospital Moscoso Pueyo de manera formal en un comunicado, que se ha divulgado una fotografía, primero, de una placa, unas imágenes diagnósticas, donde se revela que tiene un pote que se introdujo en una práctica sexual, digamos que privado y digamos que inusual, y entre dos adultos que estaban encerrados, y que fueron al hospital porque tuvieron ese contratiempo, y él tuvo que ser sometido a una cirugía de dos horas. Nosotros, por supuesto, aquí no difundimos esas imágenes, no creo que sea apropiado, pero tenemos que referirnos al caso porque constituye una lección para todos. Usted en el día de ayer refería la necesidad de establecer sanciones. Así es. Me gustaría saber en qué marcha ese proceso, y sobre todo, tomando en cuenta que el presidente del Colegio Médico Dominicano, de alguna manera, porque hay varias declaraciones recogidas, yo he mirado por un lado datos parciales de él, donde defiende la intimidad del paciente, por otra, parece defender al médico. Entonces, que nos diga cuál es la situación que hay. Mira, yo, como tú dices, Edith, esto yo creo que tiene enseñanza múltiple, este tema. Porque yo estoy de acuerdo con el presidente del Colegio Médico, yo creo que ha habido un tema de morbo en todo esto, que la sociedad dominicana, una parte de la sociedad dominicana, ha dilucidado. Y ese no es el tema que a nosotros nos interesa. O sea, el tema, como tú bien señalas, que una persona, una práctica privada, íntima, allá haga lo que pasó, y luego fuera al centro, hasta ahí eso no... ¿Cuándo surge el problema? Y eso es lo que nosotros queremos ventilar. Cuando un médico de ese hospital sube la placa, como tú bien señalas, a las redes sociales, y luego parte también incluso del proceso clínico quirúrgico, y lo hace público. Ese es el tema en discusión, porque, como también tú bien bien decías, ya nosotros teníamos un caso, un antecedente, en el hospital Darío Contreras, y cuando yo hice mención de ese caso y la necesidad de una sanción, la acusación fue que yo, que era un tema de nacionalidad, de que yo estaba... Independiente. Exacto. Y todo eso generó amenazas de muerte, todo ese... Bueno, hoy ocurrió con una persona dominicana, y lo que nosotros sí tratamos, y tenemos nuestro deber, y es parte de la función del Servicio Nacional de Salud, garantizar la intimidad, la privacidad, y garantizar la dignidad de los usuarios de los servicios de salud. Y eso es lo que se ha violado. Usted dice que es parte de las facultades de ustedes. Sí, claro. ¿Qué es la parte que estaba como en discusión con el doctor Wilson Roa? No, el doctor Roa se señala y es correcto. Él dice que le toca al Ministerio de Salud y al Colegio Médico, la sanción. No, 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 no. No, el comunicado que nosotros emitimos ayer, el servicio, dice que se trata, y es otro tema que quiero también que discutamos, y lo voy a plantear por primera vez, el hospital ha identificado un médico residente de la anestesiología como la persona que subió las placas. La fotografía. Sí, la fotografía, exactamente. Nosotros, en ese comunicado, señalábamos que el Consejo de Enseñanza del Hospital, por la tasa de un médico residente, tiene que conocer el caso, y el caso ya fue emitido al Consejo de Enseñanza del Hospital, donde forma parte también el Colegio Médico Dominicano. Ahora bien, hasta ahora la información que ha surgido del propio hospital es que fue ese médico residente. Todos sabemos, en el organigrama, en la estructura de un hospital, que el médico residente es un médico que tiene una categoría, vamos a decir, y ahí casi un régimen militar. Un régimen militar. Un régimen militar. Claro. Es un régimen. Es el régimen. Es un régimen. Claro. Yo creo que hay que profundizar las investigaciones porque dudo, dudo mucho, que un médico tomara esa decisión y que nadie más lo advirtiera, que sus compañeros, que son sus jefres... Porque alguien levanta, hay alguien que toma la foto. Claro, exactamente. Hay otro que pone el envase. Exactamente. Hay otros que ponen con el envase un grupo. Entonces, yo pienso que quizás estamos tratando de romper la soga por los más delgados, que en este caso es el médico residente. ¿Eso es lo que usted piensa? Sí, claro que sí. Claro que sí. Como tú, yo creo que no fue solo un médico residente. Y reitero, y lo dije antes, el colegio médico va a decir que es una persecución. Porque es, colegio médico, al igual que el partido político, cualquier cosa que tú hagas con uno de sus miembros, lo generaliza como una persecución. Con eso ellos buscan ganar una falsa solidaridad en todo el sector y involucrar a todo el mundo. Esto no es una persecución contra los médicos. Esto no es una persecución. No todos los médicos hacen eso. La mayoría de los médicos actúan con ética en el ejercicio de sus funciones. Es un caso concreto que estamos señalando y que no quisiéramos que ese caso se haga, se generalice. Se generalice, porque mira, yo, hay una persona muy querida de todos nosotros que tuvo una cirugía en un centro privado. Una cirugía. Que no se cree que es esa cirugía. Y esa cirugía se supo porque una enfermera que estaba en la cirugía llamó a una persona y se lo dijo. Fulano está aquí en una cirugía y tal, y esa persona lo siguió. Lo siguió. Que la sociedad dominicana tiene que tener mucho mayor preocupación, quizás. Lo estamos viendo con esta inmediatez, quizás. O sea, eso y eso. Y yo creo que es el rol que el colegio médico debe jugar. Porque todo lo tiene que ver con que el colegio médico no ha dado el mando de un indicado a un colegio médico. Que asesora al gobierno, al Estado, en términos de salud, y sigue con las prácticas viejas de justificar todo lo que pasa. Todo lo que pasa, el colegio médico no lo justifica bajo el tema de que es una persecución contra los medios. En este caso, ¿usted ha llegado a tener algún tipo de contacto con el presidente del colegio médico? Yo recuerdo que cuando ocurrió el otro caso, y vamos a recuperar una palabra suya, cuando ocurrió el otro caso que fue en el mes de abril del año 2018, usted sí habló con el presidente del colegio y había en camino una reunión. Yo quiero poner ese momento en el que Chanel, el director del Servicio Nacional de Salud, se refirió al tema para recuperar a ver qué pasó entonces. No se puede, a uno de los cuidados intensivos, tú no puedes penetrar con una cámara. Tú no puedes. Es un problema tan elemental, tan de sentido común, que tú no puedes entrar y grabar a las personas que están ahí. Independientemente de que no se identifique o no se identifique. Pero reitero, lo importante, lo que yo creo que hay que resaltar en este tema, es que el colegio médico dominicano, su presidente y el director del Servicio Nacional de Salud, nos vamos a reunir en las próximas horas y vamos a conversar sobre el tema. Ese es un video de archivo, ahí están las imágenes que fueron captadas por una médico, que lo que decía y que quería denunciar con esas imágenes captadas en una unidad de cuidados intensivos es que había niños haitianos. No eran niños, eran personas adultas. Eran personas adultas, sí. Inclusive nacidos aquí en el país. Nacidos en el país. Hubo una reunión de usted en ese momento con el presidente del colegio. ¿Se arribó algún tipo de acuerdo? Sí, lo que el colegio médico planteó en esa oportunidad es que había que llamar a la doctora y conversar con ella y decirle que no. Dale un consejo. Exacto. ¿Y se le dio un consejo? No sé si el colegio médico la llamó. Nosotros sí. ¿A sancionar? Actuamos con una sanción, pero el colegio médico no sé si finalmente la llamó. ¿Qué tipo de sanción le impusieron a ella? De acuerdo a la normativa, se le envió una comunicación de advertencia, exactamente. ¿Y no supone ninguna otra sección? No, en ese momento no se tomó ninguna decisión. Reitero que quedamos pendientes con el colegio médico americano. La posición del colegio americano en una conversación que sostuvimos fue que ellos le van a llamar para conversar con ella. Para darle un consejo. Exacto. ¿Pueden llamarlo junto con la iglesia? Exacto. Entonces, con respecto al caso, ¿qué ha ocurrido ahora? Que es un médico residente el que identifica el hospital, la dirección del hospital. Y yo digo que hay que profundizar. Usted tiene que profundizar. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían tener? No, ya hay ahí. Nosotros queremos, porque como te dije, el consejo de enseñanza en el hospital es que tiene que tomar la decisión ahora. Cualquier tipo de decisión. A mí, imagínate tú, o sea, yo quisiera que valoremos, que valoremos la decisión de lo que se está haciendo. Y que quizás esto no lo veamos como un hecho aislado, casual, sino de que se trata de que paremos este tipo de cosas en nuestros centros de salud, tanto públicos y privados. Y que sea una sanción que sirva de advertencia para que otros casos iguales, similares, no pase lo mismo. Para que no se vuelva a... Claro, porque es un tema de conducta ética, de ética profesional y de humano también. Lo que sí he visto, y bueno, no puedo decir que lo dijo el presidente del colegio, porque he leído datos parciales de él, algunos de los cuales entre un periódico y otro me lucen contradictorios. Pero sí vi a una funcionaria del Colegio Médico Dominicano que sostenía que en este caso no se ha vulnerado. Que fue el argumento del Colegio Médico la vez pasada. De que no se identificó a la persona. Mira qué pasa. Esa persona tiene familia, tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo, el caso es actual. Y por supuesto, ya todo el que está en su círculo sabe que es la persona y sabe que todo lo que se publicó corresponde a esa persona. O sea, no nos engañemos. Pero mire, suponiendo que no se muestra la cara, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué justificar que un médico en medio de un proceso quirúrgico suba a las redes sociales parte de ese proceso? O sea, yo quiero que me lo justifiquen porque a lo mejor yo estoy equivocado. Y tomen en cuenta que todos nosotros en algún momento de la vida nos vamos a ver vulnerables frente a un médico. Además, además, exactamente. Además el Estado de la realidad, como yo decía el otro día, que todos llegamos cuando llegamos a un médico a ese proceso. O sea, ese es el tema, ese es el tema. O sea, no hay que identifique el rostro, no hay que identifique el nombre. Es que hay un ser humano, hay que hay un ser humano. ¿Cuáles son las normas que se han violado aquí además del Código de Ética? Mira, la ley de salud, la ley 401, en su artículo 28, establece claramente el tema de la confidencialidad de la información referente a los pacientes, usuarios de hospitales públicos y de crítica privada. establece que el médico y el hospital son garantes de esa confidencialidad de los datos, de la información y de la privacidad. Incluso el récord médico, un récord médico a la cual no tienen acceso nadie, que no sea su médico y el usuario. Bueno, mire, vamos a ir a la pausa ahora. Vamos a ir a la pausa. Les recomiendo a la gente, sobre todo que esté en YouTube, que formulen sus preguntas. Pueden hacerlo, si están en Twitter, pueden con la etiqueta, la cosa como eso, dando mi nombre para poder verlos. Cuando regresemos de esta pausa, quiero tocar un punto que aquí en este programa ha sido fundamental. Y de hecho, les recomendaba a algunos televidentes que esperaran el día de hoy. No les adelanté que era usted que iba a estar, pero les decía que un funcionario podría explicarle sobre los puntos de vacunación en el caso de la mordida de perros. Tenemos casos de rabia en Pedernales, tres niños con envenenamiento en el día de ayer, o tres niñas. Vamos a hablar sobre eso, si se pudo prevenir, cómo están manejando este tipo de situaciones. Y por supuesto, el fallecimiento de una señora en una cirugía estética, que a todas luces indica que le hicieron un combo de cirugías, porque fueron tres en una, pese a su estado primario de salud. Hacemos el cambio y regresamos. ¡Gracias!